Buenos días, mi nombre es Jazmina Aidera Yes Pérez, voy a presentar el trabajo titulado Biosíntesis de nanopartículas metálicas y sus aplicaciones. Mi equipo de trabajo está conformado por la doctora Gabriela Rua Morales, la doctora Aracelia Maya Chávez y la doctora Patricia Baderas Hernández de la Universidad Autónoma del Estado de México. El contenido de esta presentación cuenta con una introducción, metodología, resultados, conclusiones y referencias. Bien, como introducción tenemos que la nanotecnología es un campo multidisciplinar fascinante que implica el diseño y la ingeniería de sistemas funcionales a escala molecular. Algunos autores lo definen como el arte y la ciencia de la manipulación de la materia a escala nanométrica para crear materiales nuevos y únicos. Su principal característica es una estructura dimensional inferior a los 100 nanómetros, lo que es importante en los campos de la ciencia de materiales, las ciencias médicas, así como las ciencias físicas y químicas. Estos materiales presentan características importantes como la reactividad catalítica, la conductividad térmica, el comportamiento óptico no lineal y la estabilidad química, estas características debidas a su elevada relación superficie-volumen. Existen dos enfoques básicos para la obtención de estos materiales. Uno de ellos es el enfoque top-down, conocido también como de arriba hacia abajo y este se basa en métodos mecánicos de reducción de tamaño. Gradualmente se descompone el volumen del material en estructuras cada vez más pequeñas hasta llegar a la no escala. En este sentido se utilizan técnicas litográficas como molienda, fresado y ablación térmica o láser. El otro enfoque es el enfoque bottom-up. Este está basado en el ensamblaje a través de entidades más pequeñas como átomos o moléculas hasta llegar al rango de la nano escala, generalmente entre 10 y 100 nanómetros. Este enfoque está basado principalmente en métodos químicos y biológicos y bueno, esto va a aumentar la posibilidad de producir partículas metálicas químicamente más homogéneas y con menos defectos. Como pueden observar en la imagen el top-down es de arriba hacia abajo a través de técnicas o métodos físicos, mientras que el bottom-up es el enfoque que va de abajo hacia arriba a través de métodos químicos principalmente. Se han investigado también los métodos biológicos que implican la reducción de iones metálicos a través de extractos o masa biológica como fuentes de reductores. Y dentro de estos pues tenemos dos principales que son unos procesos intracelulares, los cuales tienen lugar dentro de la célula y bueno, el proceso se basa principalmente en utilizar las vías metabólicas de los microorganismos para llevar a cabo la reducción. Dentro de estos procesos se encuentra la fotosíntesis, la respiración, la fijación de nitrógeno, entre otras vías que pueden ser útiles dentro de este proceso. Los procesos extracelulares tienen lugar fuera de las células, generalmente con materia no viva y bueno, va a estar apoyado con algunos exudados del metabolismo celular que comprenden metabolitos, iones, pigmentos, muchas proteínas con actividad enzimática, algunas entidades no proteicas como el ADN, el ARN y algunos subproductos microbianos como hormonas o antioxidantes. Los métodos de biosíntesis superan a otros procedimientos clásicos gracias a que tienen diversas ventajas. Entre estas pues hay una gran disponibilidad de entidades biológicas, hay un abanico muy amplio de organismos, microorganismos que pueden ser útiles para estos fines. Los procedimientos son además ecológicos, son rentables y de fácil escalado, que es una de las características que más se busca para cuando se quiera ya aplicar algunas nanopartículas. Y bueno, dentro de los organismos que se utilizan para la bioreducción, tenemos a las bacterias, hongos, levaduras, algas y por supuesto las plantas. Comparada con la síntesis de nanomateriales o de nanopartículas mediada por microorganismos, el uso de las plantas también presenta diversas ventajas. Por un lado tenemos una rica biodiversidad en cuanto a organismos vegetales que ya se han probado para reducción de diferentes metales. También se presentan menos riesgos biológicos, la manipulación de las plantas es mucho más sencilla. generalmente se puede encontrar ya sea en el campo de manera directa o a través de compras en los diferentes mercados, ¿no? También este proceso va a eliminar el laborioso proceso de los cultivos celulares, el cuidar las temperaturas, el tener diferentes medios y ciertas características que requieren los microorganismos que hace más complicado el proceso. Y bueno, esto, el hecho de que las plantas sean mucho más fáciles de manipular y mucho más fáciles de trabajar para obtener nanopartículas, pues las ha situado en un lugar como ideales para la producción a gran escala. Y en, bueno, en la figura 1 se muestran algunas de las moléculas que se han ya identificado como responsables de la reducción de los distintos metales, siendo la quercitina una de las principales y la más reportada en la literatura. Diferentes factores van a participar o van a modificar las características de las partículas y dentro de estos tenemos el pH, la temperatura, la concentración de las sales metálicas, así como la cantidad del extracto vegetal. Estos van a tener un impacto en todo el proceso de reducción en las diferentes fases de la formación de las nanopartículas, desde la nucleación, el crecimiento y la estabilización de estas estructuras. Bueno, en cuanto a la concentración de las sales metálicas, se sugiere que las concentraciones de trabajo sean de un rango bajo de 1 a 10 milimolar, principalmente para el caso de los metales nobles, sea plata, oro o platino. Y, bueno, de acuerdo con lo que se ha revisado en la literatura, otros autores consideran que es posible utilizar unas concentraciones hasta de punto 1 molar para otro tipo de metales, como el cobre, el hierro o el zinc. En el caso del volumen del extracto vegetal, se ha observado que al aumentar este factor, el tamaño de las nanopartículas disminuye, por lo tanto, pues se recomienda utilizar porcentajes superiores al 5% cuando se va a hacer esa relación volumen-volumen. Para el pH, es recomendable trabajar entre los valores 5 y 12, dado que a valores inferiores a 5 prácticamente no se va a llevar a cabo el proceso de reducción. Y a valores mayores a 12, el proceso va a ser muy lento y generalmente, pues, va a producir partículas mucho más grandes. Para la temperatura, es mejor trabajar con temperaturas altas, lo que se ha observado en los trabajos, en las diferentes propuestas. Se encuentran temperaturas entre los 50 y los 100 grados centígrados, como las condiciones óptimas para obtener partículas más pequeñas. Y bueno, una vez ya se tienen ya preparadas las nanopartículas, estas se someten a diferentes técnicas de caracterización para determinar su tamaño, su forma, distribución, así como su morfología y área superficial. Una de las técnicas principales que se utilizan, o las primeras técnicas que se utilizan para la caracterización, es la espectrofotometría UV visible. Varios investigadores coinciden en que es uno de los primeros signos de reducción, es el cambio de color que se da al mezclar tanto la solución metálica con la infusión o con el extracto vegetal, y esto es indicativo de que se están formando nanopartículas. Esto se puede confirmar posteriormente, obteniendo el espectro completo UV visible de 200 a 900 nanómetros, donde se puede observar la resonancia del plasmo superficial característico de ciertos metales. Otra de las técnicas que podemos utilizar es el análisis mediante espectroscopía infrarroja. Esta nos va a revelar determinados grupos funcionales presentes en los extractos vegetales, y nos va a permitir identificar cómo algunos de estos grupos se van a asociar a las partículas, por lo cual es recomendable realizar el análisis con la infusión sola y luego con la reacción de reducción, para poder identificar estos grupos funcionales que están participando. Por otro lado, la difracción de rayos X nos va a permitir identificar la pureza, el tamaño cristalino de nuestras partículas, la geometría, su orientación, y las diferentes fases que puedan estar generándose en el proceso. La espectroscopía fotoelectrónica de rayos X también nos va a arrojar cierta información sobre la interacción de las nanopartículas con las biomoléculas adyacentes, así como nos va a señalar la presencia de ciertos elementos que estén asociados o secundarios, no deseados y que estén contaminando nuestra reacción. Por otro lado, tenemos las microscopías, las cuales también son básicas para la caracterización de nuestros materiales. La microscopía electrónica de barrido ofrece información sobre las partículas a escala nanométrica y ayuda a determinar la morfología de la superficie, sobre todo cuando éstas se encuentran dispersas en una matriz, y vamos a ver cómo van a estar agrupadas u organizadas. La microscopía electrónica de transmisión se utiliza más comúnmente para determinar el tamaño, así como la forma, y nos puede proporcionar información sobre el número de capas del material, y esto nos va a permitir conocer cómo se encuentra distribuido. Las aplicaciones de las nanopartículas metálicas son de gran interés para diversas disciplinas, entre ellas la biotecnología, la biomedicina, también la bioremediación dentro de las ciencias ambientales, la agricultura, la catálisis, los biosensores, también para la industria aeroespacial, y bueno, se han encontrado diversas aplicaciones. Un gran número de las investigaciones realizadas, pues, están en torno a la actividad bactericida, una actividad de aplicación médica. Se han probado tanto para bacterias patógenas gram-negativas como gram-positivas, como las que se enuncian en la lámina, Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis, entre otros. También se ha evaluado la actividad anticancerígena de las nanopartículas producidas, a través de la evaluación de su toxicidad con células cancerosas de la línea ELA, obteniendo resultados prometedores, parece que sí logran contener ese crecimiento celular. También se ha evaluado para el tratamiento de aguas residuales, tanto domésticas como industriales. Y en cuanto a su toxicidad, bueno, los nanomateriales presentan toxicidad y esta va a estar relacionada con diferentes factores, tales como su tamaño, su forma, el tamaño y la forma de su distribución, la carga superficial y también la química de superficie. Que decíamos, muchas veces, algunos grupos funcionales, algunas moléculas se van a asociar a esta superficie. Las nanopartículas pueden entrar al cuerpo por diversas vías. Entre ellas está la inhalación, a través de la piel o por medio de ingestión. Dependiendo de las características antes mencionadas y de su método de preparación, las nanopartículas pueden acceder a los órganos vitales mediante el flujo sanguíneo e inducir daños a los tejidos y a nivel celular. Diversas investigaciones indican que las nanopartículas metálicas activan el estrés oxidativo, incrementando la generación de especies reactivas de oxígeno y esto interviene en la expresión de genes implicados en la inflamación, generando en consecuencia daños a nivel de proteínas, a nivel de membrana celular e incluso dañando el ADN. En algunos casos, pues, se observa muerte celular debido a estos daños que se generan. La presencia de las nanopartículas en el ambiente también puede generar transformaciones que modifiquen su grado de toxicidad, por lo cual aún se requieren estudios y métodos de prueba que permitan identificar los procesos que se llevan a cabo en las diferentes esferas ambientales para poder identificar el nivel de riesgo. Y bueno, en ese sentido, en algunos países ya se encuentran en desarrollo algunos lineamientos, algunas leyes o normas con base en, pues, estas posibilidades de riesgo que representan las nanopartículas. Bien, en este trabajo, la metodología que se siguió fue la siguiente. Se preparó el extracto vegetal basado en diferentes autores que ya tienen bien establecida una metodología. Se colectó el material biológico, se secó, se trituró y se obtuvo el extracto vegetal. En la reacción de reducción, para la reacción de reducción se hizo una prueba preliminar con sulfato de cobre, utilizándolo para evidenciar mediante el cambio de color de la solución si existía una reducción o no. El trabajo se hizo con partículas bimetálicas hierro-cobre, pero de manera preliminar solamente se probó con cobre. Y bueno, se probaron tres extractos vegetales. Se probó con moringa, flor de jamaica y eucalipto. Los tres extractos se probaron con sulfato de cobre 0.05 molar en una proporción de volumen 1-1 a temperatura ambiente en una agitación constante durante una hora. Como podemos ver en la figura 5, las figuras A, B y C muestran los colores originales de las diferentes infusiones. Y las figuras D y F ya son las reacciones de reducción con la sal de cobre. Y observamos que pues en el caso de la moringa, que es la A y la D, sí se observa un cambio de coloración, mientras que para la jamaica no hay realmente un cambio de color. Y para el eucalipto, sí se observa también un cambio en la tonalidad del café a un poquito más oscuro. Estas reacciones no se llevaron a cabo de manera inmediata, se llevaron a cabo durante una hora en agitación constante, pero el cambio de color se observó de manera paulatina. En el caso de la jamaica no se observó aún después de dos horas de reacción. En el caso de la moringa, el cambio de color se dio después de la hora de contacto. Y en el caso del eucalipto, la reacción, el cambio de color se observó prácticamente de manera inmediata. En los primeros cinco minutos se observó que la solución se oscureció un poquito más y se empezó a sedimentar, se empezó a generar un sedimento. Entonces, por este motivo se optó por el eucalipto para utilizarlo con las sales bimetálicas, hierro-cobre, para el siguiente proceso. Cabe señalar que el proceso bimetálico se llevó a cabo de la misma manera que lo que se presenta en pantalla. La solución bimetálica también mantuvo la misma concentración, 0.05 molar para ambos metales. Y se mantuvo la proporción de volumen 1-1 para la infusión de eucalipto y la sal bimetálica. Posteriormente, una vez que se obtuvieron las nanopartículas, se determinó el espectro de absorción para identificar el plasmón de resonancia. Y, bueno, también se aplicaron las nanopartículas para la eliminación del índigo carmín. En este sentido, pues se agregó índigo carmín grado reactivo en agua destilada. Se ajustó un pH utilizando ácido sulfúrico 4 molar. Y se utilizó peróxido de hidrógeno al 30% para evaluar las reacciones tipo Fenton. Bueno, la remoción del colorante se monitoreó por espectrofotometría UV visible. Y, bueno, se utilizó la siguiente ecuación. Con el software estadístico MENITA, versión 18.0, se diseñó y se realizó un experimento factorial 2 a la 3, donde los diferentes factores fueron concentración de colorante, evaluando 200 y 400 miligramos por litro, dosis de peróxido de hidrógeno al 30%, evaluando 5 y 10 microlitros en dosis única, y dosis de catalizador de 1 y 5 miligramos. El volumen utilizado para las pruebas fue de 10 mililitros a un pH de 3, el cual se ajustó con la solución antes mencionada. Y bien, como resultados, les presento aquí los espectros de absorción UV-BIS de los diferentes materiales que se utilizaron. Podemos observar en la figura A. Prácticamente tenemos aquí los tres espectros, el espectro de la solución bimetálica, donde prácticamente no se observa nada, salvo un máximo aquí cercano a los 200. Luego tenemos en azul el espectro de la infusión de eucalipto. Y finalmente tenemos el espectro en verde de la infusión ya con la solución bimetálica, donde obtenemos dos máximos, un máximo alrededor de 210-212 y otro máximo entre 250 y 300 nanómetros. Este máximo de 212 aproximadamente está relacionado a las nanopartículas de hierro reportadas ya en la literatura. Sin embargo, cuando lo hicimos con cobre, también se observa el mismo comportamiento, lo cual pues sugiere que se está generando aquí, debido probablemente a las moléculas contenidas en la infusión, pues un plasmón muy similar en ambos casos. También aquí podemos observar el mecanismo de reducción propuesto, a través del cual observamos que los iones metálicos de cobre y hierro interactúan con los grupos aromáticos, donde pues prácticamente los grupos hidroxilo asociados a estos grupos aromáticos o a estos compuestos son los encargados de la reducción. En cuanto a la remoción del índigo carmín, pues podemos observar, bueno, en la primera gráfica, observamos que, bueno, se hizo de manera preliminar una evaluación de la remoción de las partículas bimetálicas por separado y el peróxido de manera individual. Observamos que las partículas, pues prácticamente no remueven nada durante 60 minutos de tratamiento, mientras que el peróxido alcanza alrededor del 14% a los 60 minutos. Entonces, pues esperamos que de manera conjunta, llevando a cabo las reacciones tipo Fenton, entonces se alcancen porcentajes de la remoción mucho más elevados. Y bueno, esto se observa en los gráficos del lado derecho, donde observamos que, bueno, en el gráfico A, evaluamos la concentración del colorante. Tenemos aquí en azul la concentración a 200 partes por millón, mientras que en anaranjado tenemos 400 partes por millón del colorante. Y si observamos que cuando hay una menor cantidad de color, pues es mucho más rápida, ¿no?, la remoción de este. Prácticamente a los minutos, al minuto 40, a los 40 minutos se ha alcanzado el máximo de remoción, que está rebasando el 90%, no así para el caso de la solución más concentrada. En la figura B observamos la influencia de la cantidad de catalizador, de cantidad de partículas que se agregaron. Y bueno, cuando se utilizan en azul 5 miligramos de partículas, también la remoción es mucho más rápida que cuando se utiliza solamente un gramo, un miligramo de nanopartículas. En el caso de la evaluación de la dosis de peróxido, también observamos que con 10 microlitros es mucho más eficiente la remoción que cuando se obtienen solamente 5 microlitros. Entonces, finalmente, mediante un análisis de ANOVA en el programa estadístico, nos arroja que las condiciones óptimas se encuentran en la prueba A, donde tenemos una concentración de colorante de 200 partes por millón, una dosis de catalizador de 5 miligramos y una dosis de peróxido de 10 microlitros. Con estas condiciones se obtiene una remoción final del colorante del 94% aproximadamente, lo cual pues es muy eficiente. En cuanto al análisis del espectro UV-BIS, podemos observar aquí en la figura B que tenemos la banda asociada a la banda máxima de absorbancia, asociada al grupo cromóforo de nuestro colorante, que es el índigo carmín. Y bueno, observamos cómo a través del tiempo esta banda va disminuyendo, alcanzando casi prácticamente a los 30 minutos un mínimo considerable. Y bueno, por el otro lado, tenemos también otros picos característicos de este colorante, asociados principalmente a los grupos bencénicos, a los anillos bencénicos presentes en la molécula. Sin embargo, también podemos observar en esta imagen que alrededor de los 240, entre 240 y 250 nanómetros, observamos la aparición de un nuevo pico alrededor de los 30 minutos de reacción, el cual está asociado a uno de los subproductos principales del índigo carmín, que es el izatín. Y observamos que prácticamente alcanzando los 30 minutos empieza a aparecer este pico y posteriormente pues se va reduciendo. Eso quiere decir que tanto el colorante como uno de sus principales subproductos se están degradando en el proceso. Y bueno, aquí también les presento el mecanismo que probablemente esté participando en esta reacción, donde los iones de hierro y cobre están interactuando con las moléculas de peróxido y generan pues uno de nuestros principales agentes oxidantes, que es el radical hidroxilo. Entonces, este es el que va a llevar a cabo la degradación del colorante y también pues la degradación, como lo vimos, del izatín. Bueno, como conclusiones finales, tenemos que, bueno, los procesos de bioreducción con plantas presentan amplias ventajas sobre otros métodos, esto debido a pues la amplia disponibilidad de especies vegetales con capacidad antioxidante. Recordemos que la matriz del extracto vegetal es muy compleja y no solamente nos va a proporcionar las especies químicas con capacidades reductoras, sino también aporta especies estabilizadoras que van a evitar que estas partículas se aglomeren y que van a asociarse a su superficie. Y bueno, esta asociación pues va a influir positivamente en la aplicación y evaluación de otras áreas, ¿no? En cuanto a la funcionalidad que puedan tener estas nanopartículas. Los procesos de fabricación deben considerar los diferentes aspectos que ya revisamos, como el pH, la temperatura, la concentración de los iones, así como la relación volumen-extracto-vegetal-sal-metálica. Es importante considerar que se lleve a cabo un proceso de optimización antes de utilizar o llevar a cabo un proceso de aplicación de las nanopartículas para obtener las mejores cualidades de estas. Y bueno, las características de las nanopartículas pueden ser corroboradas con diferentes técnicas, entre ellas pues las fundamentales o las más importantes que no pueden faltar son la espectrofotometría UVB, la difracción de rayos X, así como las diferentes microscopías que nos pueden ayudar a alcanzar el éxito en cuanto a las pruebas que deseemos hacer. Y bueno, la aplicación de las nanopartículas bimetálicas obtenidas mediante bioreducción, aplicándolas como catalizadores para procesos de oxidación avanzada, como lo es la reacción de Fenton, representan un campo viable en cuanto al desarrollo de diferentes catalizadores que puedan alcanzar altas eficiencias en la eliminación de contaminantes orgánicos, como lo vimos en el proceso de remoción del colorante índigo carmín. Y bueno, se requieren estudios posteriores y complementarios que arrojen más información sobre el grado de mineralización que se alcanza de los contaminantes, así como la toxicidad de las partículas utilizadas en este proceso. Como se observó, pues las partículas fueron utilizadas de manera directa tal como se obtuvieron, no fueron soportadas, entonces se quedan en la matriz de agua final, lo cual pues sugiere que es necesario realizar un proceso de una prueba de toxicidad para ver en qué grado puede esta agua resultar perjudicial una vez que ha sido tratada. Eso es todo de mi parte. Aquí les presento algunas de las referencias utilizadas en esta presentación. Y bueno, de mi parte, pues no me queda más que agradecer al CONACYT por la beca nacional otorgada para estudios de posgrado, así como al proyecto SIP 4986-2020 de la Universidad Autónoma del Estado de México por el financiamiento otorgado. También agradezco de manera especial a la licenciada María Citlaly Martínez Soto por el apoyo en el material documental que nos proporcionó, al doctor Mario Alberto Romero Romo por su apoyo también en la traducción de este trabajo. Y bueno, a mi equipo de trabajo, la doctora Gabriela Rua Morales, la doctora Aracelia Maya Chávez y la doctora Patricia Valderas Hernández, así como a los organizadores del presente evento, por permitirnos presentar estos resultados. Muchas gracias.